Henry, ¿cómo te estás preparando para este partido contra Ecuador? La verdad que bien, ahora ya estamos en el grupo completo, ya pudimos trabajar todos juntos. La verdad que en ese sentido nos sentimos contentos y a la vez motivados para encarar el partido el día de mañana. ¿En los entrenos se sentía en El Salvador la falta de los legionarios? Sí, sí, la verdad que sí, sabemos que hemos trabajado mucho en conjunto, pero de igual manera pues el equipo ya rato viene jugando juntos. En ese sentido pues nos sentimos un poco tranquilos, pero de igual manera pues al estar todos juntos pues el trabajo se hace mejor. ¿Qué se dice de enfrentar a México en el primer partido de Copa Ahora? Un partido difícil, partido complicado, pero de igual manera nosotros queremos ganar. La verdad que nos vamos a preparar para encarar ese partido de la mejor manera y pues el día del partido pues esperamos sacar un resultado positivo. La ficción de Águila te está extrañando. Henry Romero le quedó algo a deber al Águila. La verdad que en ese sentido me siento tranquilo porque durante estuve en el equipo lo di todo. Lamentablemente pues al final no pudimos darle otro título al equipo, pero sí me vine con esa espinita, pero la verdad que el fútbol es así. La verdad que me tocó marcharme. Lastimosamente pues se dieron muchos problemas con dirigenciales y ahora me debo alianza agradecido porque me dieron la oportunidad, pues ahora toca siempre seguir trabajando y dar siempre lo mejor de mí. Una nueva proyección. ¿Cómo te has recibido tus compañeros en el equipo Paquidermo? No, la verdad que no he podido ser con todo el grupo, pero de igual manera los que están aquí en selección contentos. Ya rato nos conocemos, ya rato hemos trabajado juntos en selección nacional. Algunos estuvimos juntos allá en Águila. Y pues la verdad pues me siento tranquilo y con confianza. Espero llegar de la mejor manera a hacer todo bien al equipo. ¿Vas a luchar por la número 12 en alianza? Claro, claro. Uno como profesional pues tiene que dar el todo por el todo. En el equipo que esté, independientemente sea Águila o es alianza, uno siempre tiene que dar lo mejor de sí. Vamos a trabajar para eso, para tratar de dar un título más a esa gran afición. La proyección con Kachampion, ¿tú te puedes dar a conocer y puede ser visto por un equipo internacional cuando tú vengas con alianza? Sí, sí, va a ser una vitrina. La verdad que es una vitrina que uno como jugador la va a tener. Primeramente pues esperemos que las cosas nos salgan bien. Vamos a tratar en sí de buscar ese cupo, de buscar ese ser campeón en el área de Centroamérica para luego poder aspirar a la siguiente fase.